Jóvenes y señoritas, que están debajo de los trajes, jóvenes, en tu fiesta, jóvenes focotecos, que gozan, disfrutan, dando este espectáculo para Focotenango, para este querido pueblo de Focotenango. Focotenango Focotenango Bueno, quiero pedirles nuevamente, un aplauso fuerte, para las damas, para la sección de damas. Vean ustedes con la misma energía de los jóvenes, venimos a estas chicas brindando su espectáculo. Muchas gracias a estas chicas y gracias a ustedes por estos aplausos. Bueno, les quiero aprovechar para agradecer a todos los colaboradores del Grupo Juvenil de Monstros. Colaboradores que son tan honestos, tan sinceros en su apoyo, que ni siquiera quieren que le mencione su nombre. Pero sabemos que están presentes porque están viendo el espectáculo, el fruto de ese apoyo que nos brindan. Así que, para esas personas, para esas familias, para esas empresas que confían en el Grupo Juvenil de Monstros, un grupo que no se ha quedado solo en un grupo de baile, un grupo que se ha convertido en una identidad social. Grupo Juvenil de Monstros es baile, es fútbol, es posaditas en diciembre, también es entrega de juguetes a los niños pobres de las aldeas. Eso es, Grupo Juvenil de Monstros. Pero todo funciona con el apoyo de los mismos bocotecos, de personas de pequeñas estrellas de jococanaco, que colaboran grandemente para que el Grupo Juvenil de Monstros pueda desarrollar sus actividades. Repito, no solo baile, también las otras actividades que año con año se realizan. Quiero agradecerles profundamente la gran cantidad de juguetes y ropa que nos donaron para Navidad. Juguetes y ropa que fueron entregados en las aldeas La Rinconada, Vista Hermosa. Así que, gracias a todas las personas. Gracias a las personas y afectadas que han confiado en este proyecto del Grupo Juvenil de Monstros. ¡Eso es Grupo Juvenil de Monstros! 16 años de espectáculo en Guatemala, el original, el número uno, el mostrador y energía, grupo juvenil de monstruos. Como una naranja costadora fea, no somos clones, no somos imitaciones, hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, tirar el cielo patas para arriba, como los santos que escriben al revés. Con el pie izquierdo, empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía, mamá huevazo, fuera sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no ha hecho. ¿Nos gusta el desorden? Nos vemos con las reglas, somos indisciplinados, todos malcriados, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, nos vemos con las reglas, somos indisciplinados, todos los malcriados, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. ¡Vamos con las reglas, somos indisciplinados, todos los malcriados, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. ¡Vamos con las reglas, somos indisciplinados, todos los malcriados, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Como cuando se apuntan con una pistola, la gente con las manos arriba, que suba sola. Ahora sí tenemos ya en pleno a todos los jóvenes y señoritas del Grupo Juvenil de Montos Sin la damasca Un aplauso fuerte por favor Gracias por esos aplausos Gracias por acompañarnos Gracias por disfrutar del espectáculo En la venta del Grupo Juvenil de Montos Tiene que comprarme una camisa después Y no sé qué hará, qué me convence De que esto siempre me necesite un planeta Y que no llegue hacia aquí volando Quiero que no me hagas ni cosas así Explica que soy tu novio Que te envíe la camisa de la puerta y tu cara De que soy yo No te van a trabar, no te van a ganar Y que se ponen los patines me van a alcanzar Y que se ponen los patines me van a ganar Y que te van a ganar Y que te van a ganar Y que te van a ganar